Fernando Noriega es el Rojo, uno de los nuevos personajes de la sexta temporada de El Señor de los Cielos. En la entrevista con AM, el actor Leonés platicó sobre la invitación a la nueva temporada, cómo cambió drásticamente su imagen y las series en México. Este personaje salió de la serie del Chema y gracias a Dios nos fue muy bien, el personaje tenía mucha carnita y eso ayudó a que me invitaran. Cuando recibí la propuesta me emocioné mucho porque sabía que venía un reto grande en mi carrera, no solo por la interpretación, sino por la transformación física, ya que buscaban actores pelirrojos. De mi parte hubo temor de hacer este cambio, a pelirrojo, porque estoy acostumbrado a otra cosa, pero ha sido una de las mejores decisiones de vida, una bendición y ahora estoy viendo los frutos, comentó vía telefónica. La sexta temporada de El Señor de los Cielos será una bomba que desencadenará conflictos entre bandos opuestos, nuevos personajes traerán más sabor a la serie. Estoy muy agradecido con la gente, la empresa que me invitó, que también son parte fundamental. El público manda y les tengo un cariño muy especial por su apoyo, reiteró el histrion. Le pone su sello Fernando Noriega. Foto, especial. Algo que puede presumir Fernando es la investigación o preparación que realiza previa a un personaje. El rojo no fue la excepción y el resultado espera sea del agrado de los fans de la serie. En su momento tuve que seguir ciertas indicaciones como el acento norteño, pero la personalidad fue totalmente mía. Cuando terminé el chema tuve un problema con mi cabello, que estaba muy procesado, por tantos retoques que me tenían que hacer, así que dejé que creciera y ahora que el personaje sale de la cárcel, tiene el cabello muy largo, la barba es algo que nunca me quito y le di otra imagen, explico. Tienen series buen momento Fernando Noriega. Foto, especial. Foto, especial. El actor guanajuatense está enfocado en su papel en El Señor de los Cielos, que se transmite de lunes a viernes a las 10 de la noche por Telemundo. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. Foto, especial.